La tarea no ha sido nada fácil, pero se ha cumplido y se seguirá cumpliendo a cabalidad. Son 27 años los que este 25 de agosto cumple la televisión de los barranqueños en la Cetelevisión. Francisco Serrano, gerente de este medio de comunicación, manifiesta el orgullo de celebrar en medio de tantas dificultades agravadas por la pandemia este nuevo aniversario. El orgullo que me embarga en el día de hoy de poder cumplir 27 años de historia en la televisión de Barrancarmeja es incalculable. De verdad que me siento orgulloso de todos los barranqueños, me siento orgulloso de todos mis trabajadores, me siento orgulloso de mi ciudad. Mejor dicho, cumplir 27 años al servicio de la televisión de Barrancarmeja, de la televisión a nivel nacional, mundial, para mí es un orgullo poder haber dirigido este proyecto hasta la fecha del día de hoy y vendrán muchos años más. Los retos son todos, la modernidad así lo exige, pero sin lugar a dudas son retos y oportunidades para crecer como ha sido el talante de la Cetelevisión desde su creación. Los proyectos que tiene la Cetelevisión a corto plazo es la incursión en la televisión digital terrestre, en la TTT, ya que el apagón análogo no demora en llegar y tenemos que hacer una inversión. Desde ya le estamos pidiendo el apoyo a toda la institucionalidad, a todos los gobiernos y todas esas cosas, para que nos ayuden conjuntamente para poderle brindar a Barrancarmeja la televisión digital terrestre. Es una señal de muy óptima calidad y fácil de ver y sobre todo es completamente gratis. La reactivación es desde ya un derrotero, pero será una reactivación en todos los frentes a partir de ahora y para siempre, porque la televisión no se detiene, la televisión no para. En el marco de los 27 años de Enlace Televisión queremos desde adentro del canal hacia toda la comunidad proyectarles una reactivación emocional, una reactivación económica que va a ser lenta, pero va a ser muy segura. Y recuerde siempre que Enlace Televisión es la televisión de los barranqueños, la televisión que siempre estará más cerca de ti, más cerca de Barranca Bermeja.